Cuando creamos un proyecto en Laravel, usualmente tenemos ya un par de rutas creadas inicialmente. Una de esas rutas es la ruta Home, que viene creada por defecto. Nosotros, sin embargo, podemos renombrar esta ruta para que manejemos nuestras propias rutas y asociar vistas a cada ruta, lógicamente. Usualmente se cambia la ruta Home por una ruta Dashboard, para que un usuario, al iniciar sesión, tenga acceso a un panel de control. En este caso, en la aplicación que estoy haciendo, se tienen dos roles, dos tipos de usuario. Un usuario que es un proveedor de servicios y un usuario que solicita servicios. Si el usuario que ha iniciado sesión es un proveedor de servicios, debe ver las opciones de aplicar a un servicio y ver además el estado de sus aplicaciones. Mientras que si se trata de un usuario que demanda servicios, debe poder solicitar un servicio y ver los requerimientos que él ya ha publicado. Entonces, en nuestro menú, nosotros podemos definir eso en base a una cláusula IF en nuestro archivo BLADE. Sin embargo, si queremos modificar la ruta a la que un usuario es redirigido luego de iniciar sesión, tenemos entonces que venir al controlador encargado de la autenticación. En nuestra carpeta app tenemos la carpeta HTTP, luego controllers, y aquí en la carpeta de auth tenemos auth controller. Aquí es donde nosotros podemos modificar la ruta a donde el usuario será redirigido luego de registrarse o bien luego de iniciar sesión. Aquí, como se observa, existe por defecto la definición de la ruta home. Aquí nosotros podemos cambiar por una ruta dashboard, como ya comentamos, o inicio, si es que queremos que nuestras rutas estén en español. Sin embargo, si definimos acá la ruta, tenemos que hacerlo a través de una constante, como aquí se observa. Entonces, la intención de este video es mostrar rápidamente cómo definir una ruta a la que redirigir, pero que esta ruta a la que se va a redirigir dependa del tipo de usuario que esté iniciando sesión. De forma que si inicia sesión un usuario que demanda servicios, se le envíe a la ruta para crear un requerimiento nuevo. En cambio, si inicia sesión un usuario que provee de servicios, se le muestre, se le redirija a la ruta donde se están mostrando los requerimientos que han sido publicados para que el proveedor pueda aplicar y atender esas solicitudes de servicio. Entonces, eso no podemos hacerlo aquí en una simple línea porque no estamos asignando un valor, sino que tenemos que leer una propiedad del usuario que iniciado sesión y luego hacer la redirección. Para ello, tenemos que explorar un poco la clase auth, auth controller. Aquí, como se observa, hace uso de dos trides. Los trides en PHP son porciones de código que se van a incluir dentro de una clase a fin de extender su funcionalidad. Si estamos usando un IDE, como phpStorm, por ejemplo, podemos dar clic derecho e ir a la declaración del trade. Así se escribe. Para ver qué es lo que contiene. En este caso, a su vez, también incluye otros trades. Entonces, el que tiene como nombre RedirectPath es el que vamos a ver con detalle. Aquí tenemos la función RedirectPath. Y esta función es la que se va a encargar de la redirección. Como aquí se observa, va a ver si es que existe una propiedad RedirectPath en la clase. De ser así, la redirección va a hacerse hacia esa ruta. Pero de caso contrario, va a verificar que existe una ruta RedirectPath y va a usar ese valor. O sea, en otras palabras, aquí se está especificando que esto es lo que se va a usar para redirigir. Entonces, lo que podemos hacer es sobreescribir esta función para que adecuemos la funcionalidad según lo que necesitamos. Sin embargo, no es correcto que modifiquemos el código aquí. ¿Por qué? No es conveniente que modifiquemos el código aquí porque este archivo, como se observa, está ubicado dentro de la carpeta Vendor. Vendor Laravel, y eso indica que este código, más bien dicho, todo esto de acá, forma parte del código de Laravel. Y es algo que no deberíamos cambiar, sino que nosotros deberíamos sobreescribir esta función en OutController. OutController, como ya mencionamos antes, está dentro de AppHttpControllers. Y esto es parte de nuestra aplicación, por lo que sí podemos modificar su contenido. Podemos modificar el contenido de archivos que están dentro de Vendor. De hacerse se puede hacer, pero en realidad no debería ocurrir eso nunca. Porque cuando una librería o un paquete es actualizado, y nosotros usamos Composer para actualizar el paquete, los cambios que hayamos hecho se van a perder, muy probablemente. Porque estamos actualizando un paquete, y cada paquete tiene su propio código en un repositorio determinado. Entonces si sobreescribimos eso, luego va a ser tapado cuando hagamos alguna actualización en nuestra aplicación. Por ello siempre debemos modificar principalmente lo que está dentro de AppPublic para tener allí nuestros assets y resources donde están nuestras vistas. En conclusión, decimos que aquí en este trade se encuentra definida la función que se encarga de hacer la redirección. Que como ya hemos visto es esta de aquí, que tiene nombre RedirectPath. Lo que vamos a hacer es sobreescribir esta función en OutController. Por lo tanto simplemente hemos de copiar dicha función y ponerla por aquí. Esto hará que aunque esa función esté definida en el trade, nosotros la sobreescribiremos aquí. Entonces aquí ya podemos escribir nuestra condición. Primero decimos que si el usuario que está autenticado es un proveedor, en ese caso lo vamos a redirigir a la ruta donde puede aplicar a las solicitudes de servicio y atenderlas. De caso contrario, si no es un proveedor, es un usuario que demanda servicios, en ese caso vamos a redirigirlo a la página donde él puede solicitar nuevos servicios. Para verificar que lo que hemos hecho funciona correctamente, voy a iniciar sesión con un usuario que solicita servicios. Al acceder, se redirige a la ruta de request donde se puede solicitar un servicio, es decir, plantear un nuevo requerimiento. Por el contrario, si el usuario que inicia sesión es un usuario que es un usuario proveedor de servicios, la redirección es otra y se hace una redirección a la ruta de apply para aplicar hacia un servicio. En este caso no se muestra nada porque aún no existe la ruta, no ha sido declarada, pero ya se está haciendo la redirección correcta según el tipo de usuario.